Gómez no tiene consistencia, ¿no? El equipo de Lanús. Veremos si preferirá la dupla técnica, incluir el 4-3-3 que lo caracterizó en buena parte de su magnífica campaña. Y sí, puede ser una solución. Uy, la perdió Somoza, espérame. Se viene Leandro, solo Takayama, solo Takayama. Tocó Leandro para Takayama. ¡Gol! 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 De Kashiwa Reisol, lo hizo Takayama. El equipo japonés derrota a Lanús. 1-0 en el final del primer tiempo. Sí, una salida fallida. Aquí vemos cómo adelanta Somoza, pierde de vista la pelota. Y cómo le hace la pausa en este ataque inmediato Leandro. Leandro va aguantando, va aguantando, esperando la incorporación. Lanús desplegado, abierto. Araujo pidiéndole justamente el pase largo a Somoza. Estaba bien contra la raya. Entonces el equipo estaba en fase ofensiva, pensando en abrirse para darle opciones. Y capitalizó perfecto el robo, el ataque y la definición. Un poco fortuita. Y un gol que le va a servir mucho porque es antes, justo antes de que termine este primer tiempo. Gana Kashiwa Reisol con gol de Takayama cuando estaba por concluir la primera parte. Valdechamorro abrió para Maxi Velázquez. Centro bajito que rechaza Suzuki. Le queda Somoza. Se atrevió. Se atrevió. Gol. 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 ¡Gol de Lanús! Leandro Somoza se desvió en Masushima. Confundió su propio arquero. Y el granate iguala en Calliwa. El rey solo uno. Lanús. Uno. Lo que son las cosas de la vida. Y del fútbol. No solo de la vida, sino del fútbol también que tiene estas reglas casi similares. Cómo uno se puede resarcir en cualquier momento, en cualquier oportunidad, por ahí perdida, sin merecerla. Cayendo simplemente. Un remate que iba controlable para el arquero. Controlable. Ni siquiera se había estirado. Sabía que caminando hacia la pelota y el desvío desafortunado pone la pelota en el otro lugar vacío del arco. Pero sin exigirlo, Lanús empata un partido. Y sobre todo Somoza, ¿no? Que había sido el responsable de aquel gol del equipo japonés. Qué bien la controló Leandro. Falló. Braguiri. Escapa. Cudo. Penal. Penal para Calliwa. No me pareció. Se queja Braguiri. Ya la vamos a repasar. No me pareció así, de primera vista, de grosso modo, no me pareció. Vamos a verla nuevamente. Amonestado Braguiri por la infracción que sancionó el juez Kim. En el final del partido penal para Calliwa Reisón lo derribaron. Acuda. O sea, cayó solo. A ver. No, no, no. No, no, no. De ninguna manera esto fue penal. No. Ni lo toca. O sea, no busca el contacto del defendidor. Se tira para intentando... Ya podía pasar. Sí. Yo creo que él tampoco... Yo creo que él se... Se... Choca con la pierna. En algún punto lo hace caer. Yo no creo que acá haya ni siquiera... La intención de fingir. Pero no es falta. De ninguna manera es infracción. Va a ejecutar el brasileño Leandro. Se queja Araujo. ¡Hijo de puta! Marquezín se acuerda de los familiares de Yang. El asistente número uno. Va a rematar Leandro. Veremos si es el Ewe. Otra vez de Lanús. Marquezín. Va a rematar Leandro. El brasileño ex-Corinthians. Llegará la orden del juez del partido. Kim. Va al remate de Leandro. Allí va el brasileño. Amaga Leandro. ¡Gol! ¡Gol! Señalar algo. Es que él quiere parar. La pelota le pasa por abajo. Y después, cuando va a tratar de obstruir el remate, el jugador se... El jugador se choca con las piernas de Braguieri, ¿no? El peral de ninguna forma. Y el que jugó al fútbol, aunque sea de forma amateur, se da cuenta por la forma de la caída, incluso. Sí, tal cual. Con las pulsaciones a mil, Lanús en el final, tras el fallo injusto del árbitro, no debió haber marcado penal. Y el Calle Warreysol obtiene la Copa Surugadank. Derrotó a Lanús 2 a 1, con los goles de Takayama y Leandro de penal. Penal mal sancionado por el juez de la República de Corea, Kim. Lo había igualado para Lanús, a su cima en contra, tras un remate de Somoza. Sí, la diferencia fue ese penal que inventó el árbitro en el momento en el que todo hacía sospechar que el partido iba a terminar con este resultado y que íbamos a ir a penales. Incidentes, los nervios que están, por supuesto, aumentados por la frustración de la derrota y por cómo se dio, no solo por la derrota, sino porque el árbitro fue un gran protagonista del resultado final. ¡Suscríbete al canal!